hola qué tal mis queridas uñísticas sean bienvenidos al canal yo soy esmeralda y hoy les traigo un vídeo de algo súper sencillo muy pedido en salones y me atrevo a decir que este estilo ha venido a instalarse en segundo lugar en los tops de clásicos por debajo del french ustedes saben que el french es un clásico que ya tiene años y no pasa de moda incluso se va renovando se va actualizando el estilo de french la zona de la almendra ha ido cambiando con el paso de los años si ustedes se ponen a checar y se dan cuenta por ahí en internet verán fotografías de los french que se realizaban antes a los que se realizan ahora pero pues básicamente ha cambiado lo que es la forma de la almendra se ha ido alargando un poco más con el paso del tiempo se ha ido estilizando un poco más haciéndose más tipo almendra antes pues era la clásica como que redondita la sonrisa redonda prácticamente después empezó a alargarse un poquito a crearse ahora sí esa almendra a hacerse un poco más picuda más puntiaguda y también cuadrada o sea hemos utilizado todo tipo de french creo que hasta ahorita todos pero pues no me sorprende que en poco tiempo saquen nuevas tendencias pero como les comento me atrevo a decir que este tipo de diseño que estoy realizando ahora ya se colocó en uno de los clásicos yo creo que ya no va a pasar de moda este que es el baby boomer el clásico este digamos el blanco este blanco con ese tono natural yo creo que este estilo ya no va a pasar de moda ya se instaló así como el french para quedarse años y años y años y pues la verdad es uno de los estilos más pedidos en salones así que debemos o sea tenemos casi casi que la obligación de aprender a realizarlo correctamente hoy en este vídeo no te voy a dar la típica clase porque incluso ya tengo algunos vídeos de este tipo de uñas simplemente voy a reafirmar con algunos tips que te voy a dejar porque últimamente he notado mucho sobre todo en alumnas que como que no alcanzan a comprender a captar el punto clave de realizar estos difuminados estos baby boomers y siento que si se les dificulta aún después de tomar su clase así que bueno pues ya no les doy más rodeos y aquí está vean punto uno si quieren ponerle así porque en realidad pues no sé cuántos puntos van a hacer pero les voy a ir diciendo punto uno ponen el blanco demasiado delgado este color que va en la punta ahorita yo me estoy refiriendo al blanco porque estoy realizando lo pues con blanco pero he notado que ponen muy poquito entonces te recomiendo que si tú eres una persona de las que pues ya les está fallando el hacer el baby boomer ya tomaste clases y aún así no te sale intenta colocar o aplicar el blanco un poquito más grueso aplícalo un poco más grueso pero no en la zona de la uña natural sino que el grosor pues enfoque un poquito más en el tip de esa manera cuando tú apliques el tono que estoy aplicando ahora mismo el que tú ves ahí de esa forma se va a ver como más uniforme al aplicar tú esa perla grande lo vas a poder difuminar sobre el blanco y no te va a quedar boludo ni posudo vean ahora estoy encapsulando estas uñas otro tip que yo les quiero dar pues es que también este tono rosado que es similar a la uña natural he visto que uno de los errores es que toman muy poco entonces están aplique y aplique y aplique perlas y pues de esa manera no queda parejo el difuminado porque cada vez que ustedes aplican una perla pues si difuminan pero se ve como manchas cada perla se va a ver siempre como manchas porque aunque tú apliques el mismo tono digamos pues ese color rosa natural aunque tú estés aplicando el mismo tono como no está en una sola aplicación uniforme pues el blanco es tan delicado que llega a notarse cualquier imperfección así que si tú no lo pones uniforme pues obviamente ahí se notará esa mancha pues del acrílico rosa sobre lo blanco otra cosa como te comento no debes dejar tampoco demasiado grueso el rosa para que te dé un poquito de espacio para colocar el cristalino encima recuerda que tienes que encapsular lo únicamente de lo que es pues casi de mitad hacia punta cubrir un poquito nada más lo rosa no encapsules desde desde área de cutícula porque eso ya le va a dar demasiado grosor a la uña y no se va a ver nada natural otra cosa que te quiero recomendar si eres principiante pues es que realices baby boomers en uñas de un de un mínimo del número 2 porque si comienzas practicando en uñas demasiado pequeñas no vas a lograr que te salga el difuminado a la primera o en las primeras ocasiones ya que entre más pequeño el espacio es más difícil difuminar te recomiendo que practiques en uñas del número 3 o 4 para que comiences a hacer el difuminado y sea más sencillo luego te vas a números más pequeños y también más largos otro tip importantísimo que te quiero compartir es que no intentes hacer o sea tu primer baby boomer en una clienta eso sería un gravísimo error siempre te recomiendo como principiante que lo practiques antes incluso en tus manos para que así puedas verlo con mayor claridad o incluso lo puedes practicar en deditos pues de práctica para que ya tengas un poquito más de habilidad porque todavía cuando lo estamos aplicando en una persona se vuelve como que un poquitín todavía más complicado algo súper importante también que creo que no ha quedado del todo claro es la consistencia del acrílico como tomamos el acrílico sobre todo con el color que vamos a difuminar en este caso pues sería el color el cover que es este rosado un poquito más húmedo de lo normal no como realizamos digamos cualquier uña sino trata de tomarlo un poquitito más húmedo para que de esta manera puedas difuminar y te dé tiempo por la misma humedad del acrílico te dé tiempo de barrer y de crear ese degradado sobre el blanco para que no se vean manchas para que no se vean líneas eso te va a ayudar un poquito más y bueno vean aquí en este diseño combiné un poquito del french como les comentaba de un clásico es un estilo que se está utilizando últimamente está en tendencia y es realizar prácticamente dos líneas a los laterales pues estas líneas quedan rectas y una línea recta también en punta las cuales están formando un french cuadradito y delgado como les comento pues es un estilo en tendencia que eso no sólo se utiliza en este color ahí pues de variedad de colores pero en esta ocasión lo realizo en blanco y vean que también al diseño pues le agregué algunos cristales en la zona de cutícula solamente en las uñas que tienen el baby boomer o difuminado y vean bueno pues ya termino de colocar ahora sí el brillo este pues para proteger toda la decoración y anclar un poquito las piedras también porque pasamos pues la brochita alrededor de las piedras lo cual hace que no queden espacios huecos y de esa manera no se levanten las piedritas con tanta facilidad y pues esto es lo que hago yo para anclarlas y así es como quedaron estas uñas de baby boomer de verdad espero que te hayan servido estos tips que te acabo de dejar si fue así déjame tu like tu comentario y suscríbete si no lo has hecho pues hazlo ahora y bueno muchísimas gracias por haberme acompañado cuídense mucho que dios me los bendiga a todas y les mando un enorme saludo chau chau